Yo hago esto porque simplemente saliendo a la calle te das cuenta de que hay cosas que no están bien, de que hay cosas que necesitan cambiar. Entonces, yo creo que la actitud del voluntario muchas veces es una actitud de querer cambiar, de querer actuar, porque al final, pues mira, la pena la puede sentir todo el mundo. Es muy fácil sentir pena. Ves a un vagabundo y dices, ay pobrecillo que no tiene casa. Ves a un africano y dices, ay pobrecillo que no tiene para comer. Vale, sí, pobrecillo y qué. Yo creo que se tiene que dar un paso hacia adelante. Decir, vale, sí, pobrecillo, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para cambiar eso, para cambiar esta situación, para cambiar esto, que yo sé que no voy a cambiar el mundo con lo que estoy haciendo, pero al menos quiero cambiar mi alrededor, quiero cambiar alguna cosilla, eso, lo que esté en mi mano. Y también un poco por humanidad, porque al fin y al cabo estás tratando con personas, personas que tienen los mismos sentimientos que tú. Por eso, yo lo hago por eso, por humanidad y por ese afán de actuar y de intentar cambiar las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!